buenos días buenas tardes buenas noches tenéis que usar el chrome vale y hay que entre una página que se llama big blog punto cc ok ahora pongo la tarea y pongo la dirección y todo entonces cuando os metéis dios mediante entraba el blog podréis entrar os hay de alta que nos vaya de alta o entráis con una cuenta de google vale vale a mí me deja con la del instituto y yo tengo aquí tropez cintas mil carpetas y tropez cintas mil cosas hecha vale le voy a dar nuevo documento no lo haga ahora big blog robotics el verdecito vale tiene tres partes a mí me interesan dos partes la de hardware y la de bloque hardware primero le voy a poner un nombre clase no me deja poner guiones leds y zumba 2 placa que placa es en la zuncore 2.0 voy a decir la zuncore 2.0 y usted le vaya a poner esta todo el mundo pone la que no es la que tiene aquí el bocadito pues éste pues esa y ahora componente que quiero poner porque lo pone un led quiero pone otro led y quiero poner zumbador que está al final del todo hemos dicho que hemos puesto el zumbador en el 3 no en el 2 perdón en un led en el 7 y otro led en el 11 se llama led y led 2 yo lo puedo cambiar el nombre por ejemplo si este fuera el verde pues led verde por pone al le rojo le rojo ya está programación mira qué fácil tiene tres bloques variables globales este no hay variables no destrucciones iniciales bueno 6 instrucciones iniciales lo primero que yo hago siempre apagar vaya a ser que esté encendido yo apago ok y luego bucle principal que hago en el bucle principal encender led voy a esperar un poquito lo de espera está en con vale voy a esperar 500 milisegundos voy a encender led verde voy a esperar 500 milisegundos y voy a hacer sonar el zumbador vale le puedo poner una nota do re mi durante un segundo vale y eso lo voy a repetir no porque está encendido lo tendría que apagar entonces aquí me falta apagar enciendo apago enciendo apago y luego y para qué sirve en principio ahora mismo no me importa para qué sirve vale la gente se tira horas y horas en instagram no vale para nada y nadie se lo pregunta así que no por ahora no para aprender cómo va en la interfaz y eso lo enchufo lo compilo compilar es ver que el código está bien tiene sentido compilar cuando escribo código cuando escribo bloque se supone que debería ir bien no puedo equivocarme al escribir nada y lo subo cuidado que hay que encenderlo y apagarlo vale si no lo enciende no va a funcionar que parece una chorrada pero no lo es hay que encenderlo lo subo subí es aquí y entonces me sale qué placa es la placa hace un core en el con que sea me da igual conectar repito tiene que ser en el chrome vale no puede ser en otro cuando se cargue en la placa se encienden las luces rojas del centro vale esto no funciona porque se enciende lo he puesto en el que o no eso sí funciona adiós espérate ah pues esto encender encender valiente liada apagar y apagar ahora venga lo subo otra vez hay un led que no funciona ah no no si funciona no el led este no funciona lo he enchufado mal no por nada no funciona ya está no problema si lo muestro funciona bien es incómodo venga uno hecho no 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 no